¡Aquí está! Nosotros le queremos apagar el televisor en realidad porque cuando lo mira usted no habla con nadie, no hace nada solo mira el chavo, entonces decimos basta de chavo se llora de la risa, no puede ser Los mejores somos bajos Gracias por venir Maestro Usted es mi ídolo Bueno, ahora nos vemos Gracias por venir Al contrario, gracias Te molesta, ¿no? Este es el muro de este Típico, ¿va a hacer algo, Roboto? Ahorita digo, ¿qué hago? Ahora me dicen, ¿qué hago? Ya no debería hacer algo ¿Cómo lo encontraste? Bien Grande ¿Te emocionaste? Es el 9-5, ¿vos tenés que respetar? Una vez que nos causó mucha...